Estamos viviendo unos momentos que son difíciles para todos, pero que a la vez pueden ser una gran oportunidad, oportunidad para estar más cerca de nuestras familias y de sentarnos a estudiar y aprender cosas que antes no teníamos el tiempo para hacer, pero al mismo tiempo eso va a requerir un uso responsable del internet y de las comunicaciones. Algunas recomendaciones sencillas son las siguientes. Descarga únicamente los documentos y videos que realmente necesites y si puedes esperar, hazlo por la noche cuando el tráfico es mucho menor. Tratemos de no hacer videollamadas y no utilizar video y en lugar usemos herramientas colaborativas que hoy ya existen. Desactivemos las páginas que quedan en segundo plano, solamente tengamos abiertas aquellas páginas que realmente estamos usando. Desconectemos de la red los dispositivos que no estamos usando y tengamos conectado únicamente el dispositivo que estamos usando en ese momento. Coordinemos el uso de internet para entretenimiento de forma tal que podamos estar toda la familia juntos viendo estos programas y estos contenidos en lugar de hacerlo para individual. Los videojuegos y las demás aplicaciones de entretenimiento usémoslas por la noche, cuando el tráfico es mucho menor y tratemos de priorizar el uso del internet durante el día únicamente para trabajo y educación. Es una gran oportunidad para realmente sacarle el jugo a todo el potencial que tienen las herramientas de comunicaciones que hoy existen y que están muy cerca de nosotros. Pensemos que somos muchos los colombianos que las estamos usando, muchos los colombianos que dependemos de las comunicaciones para hacer nuestro trabajo, muchos estudiantes para poder seguir su currículum de estudio en medio de esta necesidad de aislamiento preventivo en la que estamos. Aprendamos a usar la tecnología, a usarla de una manera responsable, pensando que somos muchos los colombianos los que las estamos usando y usémosla cuando realmente la necesitemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!